Ahora es el momento, tu momento, de saber lo que ocurre, de buscar una respuesta a problemas sociales, de encontrar una solución, de decir lo que piensas. Ahora es tu momento de dar tu opinión. Esto es... Barcelona Ahora Bueno, de nuevo estamos contigo, ¿verdad?, en tu programa Barcelona Ahora, ¿verdad? Como siempre queremos compartir esa palabra de vida, de esperanza y hoy estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos porque como siempre tenemos un tema interesante. Recuerda que hoy es el tema de Hablemos la Palabra. ¿Por qué Hablemos la Palabra? Porque la Palabra va a ser algo que va a transformar, la vida va a transformar, incluso la sociedad y el mundo puede cambiar. Porque la Palabra de Dios tiene el poder para poder hacerlo. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros para hablar de la Palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Elena, estamos contentos, ¿verdad?, un programa más de Barcelona Ahora. Y como no, quiero darse paso para que pueda saludar ya a nuestros amigos que nos están viendo ahí en sus hogares y en tantos lugares. Pues nada, muy buenas, bienvenidos. Esto es, pues eso, un programa más, ¿verdad?, de Barcelona Ahora. Y nada, ahora mismo es que Barcelona va a recibir una palabra poderosa que va a traer cambios, transformación. Y estamos, pues eso, estamos, Falín, enamorados de Barcelona, ¿verdad? Amamos mucho a Barcelona, ¿eh? Y queremos, pues una vez más, declarar una palabra de parte de Dios para ti, Barcelona. Y bueno, nosotros mismos también, con todo nuestro corazón, te bendecimos. Sabemos que vienen cosas muy grandes, ¿eh?, para esta ciudad, muy tremendas. Y ya hay muchas cosas malas, ¿eh?, pero vienen cosas buenas también. Y eso es muy importante. Vienen cosas buenas para ti, Barcelona, estamos seguros. Esa es la palabra que donde abundó el pecado también abundó la gracia. Sobreabundó. Por hecho, va a ser tan importante que tú puedas también darte cuenta de que es verdad que están pasando situaciones complicadas. Sabemos también que Dios va a hacer algo muy sobrenatural. Vamos a ir ya a un corte, simplemente dejándote el tema en el que vamos a estar compartiendo. Hoy vamos a estar compartiendo, Elena, que va a ser muy interesante los efectos, ¿verdad?, de la crisis que está teniendo en la sociedad, en la familia, en los individuos, ¿verdad?, ya que tanto emocional como psicológicamente, y en muchas áreas más, está afectando esta crisis. Pero también hay respuesta a la palabra de Dios para ello, ¿verdad?, por eso vamos a estar hablando de la palabra. Vamos a volver un minuto, Elena, con este tema. ¿Qué te parece? Es fenomenal, me parece muy bien. ¿Verdad?, efectos de la crisis que está teniendo, efectos de la crisis que está rodeando, ¿verdad?, a muchas personas que nos están viendo hoy, pero que la palabra tiene una respuesta. Tremendo, pues nada, vamos y volvemos. Y volvemos con un invitado muy especial. Así que no te marches, porque en un momento estamos contigo en tu programa Barcelona Ahora. No te muevas. Barcelona Ahora. Vuelve en un momento. Seguimos contigo en... Bueno, ya estamos de nuevo contigo, ¿verdad? Yo te dije que iba a ser una pausa breve, ¿verdad? Solo para, ¿verdad?, anunciarte y decirte todos esos eventos que estamos realizando en TVKR. En TVKR, perdón. Quiero recordarte, ¿verdad?, que también a través de teléfono y a través de Facebook puedes ponerte en contacto con nosotros. Incluso en este tiempo que estamos teniendo el programa, tú puedes a través de Facebook también ponerte en contacto y dar tu opinión, decir qué te parece, hacer alguna pregunta, porque queremos que sea un programa interactivo, ¿verdad? Pero continuamos, continuamos en esta tarde, Elena, contentos, felices, ¿verdad?, hablando de la palabra, si hay algo que puede transformar, si hay algo que puede cambiar, es esa palabra, y esa palabra que no viene de un hombre, porque la palabra del hombre recuerda que falla, pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera, y no se puede ni añadir ni quitar la que Dios ha dicho, y todo lo que Dios ha hablado en su palabra se va a cumplir. Y estamos hablando, Elena, de un tema muy emocionante, tenemos un invitado muy especial, que ahora estaremos dando dos pasos, pero yo decía, Elena, es emocionante porque tener una respuesta a la situación que está viviendo el país, donde políticos, donde asociaciones, donde, bueno, grupos de diferentes formas y maneras están intentando buscar una respuesta, y nosotros podemos decir que aquí hay una respuesta, que la respuesta está en la palabra. Así es, Juan, y la gente está desesperada porque está yendo a fuentes, ¿verdad?, que, bueno, que les están bebiendo agua, pero no tiene el resultado, ¿verdad?, pero hay un manantial, es el manantial de vida, es Jesucristo, es Dios, es el soberano, es el primero, es el último, es el todo, ¿no?, entonces yo entiendo que la gente, pues, todo lo quiere razonar y todo lo demás, y por eso les cuesta tanto encontrarlo, ¿verdad?, pero si fuésemos, si nos hacemos sencillos, pues simplemente hay que ir a Dios y nada, y rendirte, y dejarle que Él haga lo que tiene que hacer, ¿verdad?, porque Dios quiere hacer su parte, pero el hombre no le deja, y bueno, y simplemente, pues, eso es el obstáculo, ¿no?, del por qué no pasan las cosas en la Tierra, si verdaderamente están buscando en tantos lugares y no están encontrando gente especialista, gente que sabe, gente que entiende, gente que tiene estudios, gente que, no sé, quizás que creen que están tan capacitados, porque si capacitados no están, pues si estuvieran capacitados no hubiesen encontrado, los capacitados no están, pero creen que están capacitados, esa gente que cree que está tan capacitada y que tiene tanto poder para dar la solución, que ven que no están capacitados porque no la dan, sería muy bueno que buscaran a Dios, porque Dios sí tiene la respuesta, Dios sabe cómo hacerlo. La verdad que por eso queremos hablar, ¿verdad?, de las palabras, porque entendemos que la palabra tiene respuesta a cada situación que el ser humano pueda tener, a cada inquietud, a cada problema, a cada momento de su vida en la que uno se pueda sentir confuso, ya sea individuo, familia, matrimonio, y todo el resto de la sociedad, ¿verdad? Y por eso estamos hoy hablando contigo sobre ese tema y tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos al pastor César Obando, Dios te bendiga, queremos darte la bienvenida a los estudios de Cairo y va a estar con nosotros compartiendo un tiempo hermoso que yo creo que es un tema muy interesante. Muy interesante, muy interesante, bueno, agradecido por el Señor, por esta invitación, por ustedes también, por recibirnos. Y bueno, lo principal es darle un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo ahorita, que de verdad que se están preguntando hoy en día, oye, ¿por qué pongo la televisión y me sale esta persona hablando de Dios? ¿Quién será? ¿No? Pero cuando decimos Barcelona hoy, porque es tu tiempo, el tiempo no es mañana, porque el faraón dijo mañana, y ese Moisés dijo, oye, pero la solución es hoy, ¿entiendes? Entonces la solución es mañana, Barcelona, la solución es hoy. No puedes dormir una noche más con las ranas, ¿me entiendes? Tienes que salir de las ranas, de las preocupaciones, de las deudas, de las enfermedades, porque Jesús te va a hacer el milagro hoy mismo. Estamos hablando de este tema que creo que es un tema que está abarcando, no a la sociedad española, como a veces lo queremos abarcar, no a un mundial, cuando hablamos de la crisis, hablamos de la crisis mundial. Hemos estado hablando en diferentes programas de las crisis que se están viviendo, tanto a nivel familiar como emocional, pero todas, casi todas tienen algo que ver con una crisis que es la que el mundo teme, a la que el mundo, por la que el mundo está hablando. Fíjate que no hablamos tanto de crisis familiares, de crisis matrimoniales, de crisis con nuestros jóvenes, eso como que lo hemos aparcado para entender la crisis desde el punto ejecutivamente económico. Y creo que eso es el mayor error, porque creo que el punto económico quizás sea el que menos importancia tenga, ya que todo va en torno, ¿verdad? A la crisis de la familia, del hogar, del patrimonio, porque al fin y al cabo la sociedad y el mundo se constituyen de eso, de hogares. Bueno, mira, yo pienso que para los chinos, cuando le dicen la palabra crisis, ellos se ríen. Y yo digo, oye, ¿por qué se ríen los chinos si dicen crisis y hay preocupaciones? Hay algo financiero en este sentido. Entonces, yo sinceramente lo que yo pienso es que la crisis para nosotros, no solamente para los chinos, para todos, debe significar un cambio. Hay una oportunidad. Que la crisis, cuando un niño está creciendo, por lo menos cuando un niño crece, le amamantas, a los seis meses ellos necesitan comida, necesitan agua. Bebé, tú necesitas ahora agua, necesitas comida. Este es el tiempo que yo te estoy metiendo al biberón, pero después vas a recibir la comida celestial. Y entonces muchas personas quieren vivir toda su vida con leche. Entonces ya son grandes y todavía beben leche. Entonces lo que está pasando hoy en día con el mundo, es que no han entendido todavía que Jesús es el pan de vida. Ya no es el tiempo de leche, Barcelona. Ya es el tiempo que tú comas a Jesús, ¿me entiendes? Que bebas su sangre, que bebas su palabra, vivas en abundancia. Porque Dios no nos llamó a miseria, en pobreza. Entonces las personas que hacen negocio, que quieren emprender algo, no han entendido hoy en día que Jesucristo es el éxito. ¿Me entiendes? No que quiero montar una empresa, quiero ser empresario y fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque pusieron todo eso en arena. Pero si tú pones todo en la roca, que es Jesucristo, te va a salir bien. Por eso todas las mayores industrias, empresas, bancos, han quebrado. Porque piensan solamente en robar. Y eso es lo que viene del enemigo, solamente a matar, a robar y a destruir. Pero Dios vino a dar eso, vida eterna, estrategia, para uno crecer como ser humano y para ser bendecido. Fíjate que hay una palabra en la Biblia que me encanta, ¿verdad? Porque en el libro de Amor dice que vienen días, dice el Señor Barcelona, que vienen días, dice, en los cuales enviaré hambre a la tierra, dice el Señor. Pero fíjate, dice, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y yo creo que ese tiempo viene, yo creo que Barcelona ahora, ¿verdad? Es el tiempo en el que estamos declarando y estamos profetizando que viene ese despertar, que viene ese hambre. Estamos, la sociedad está asustada porque, porque sí es cierto, ¿verdad? Que también está como llegando una hambruna o hay gente, ¿no? Que lo está pasando mal, ¿verdad? Y están, pues, viviendo esos momentos de hambre, ¿no? Hay necesidad de pan, de pan, de pan de comer, de pan físico, ¿verdad? Pero, qué tremenda esta palabra, ¿no? Porque dice el Señor, os voy a traer un hambre que es más importante todavía, ¿verdad? Que el de comer pan es muy importante, que necesitamos nutrirnos, que no quiero que nadie me malinterprete, ¿verdad? Y que a lo mejor muchos digan, claro, así como pones todos los días, que eso es, ¿no? Entonces, quiero de verdad declarar y decretar esta palabra tan tremenda, que creo que es para ahora. Creo que, o sea, en el momento en que uno no encuentra y ve que está, le hablo a esa gente, ¿no? O hablo de esa gente que está tan capacitada, pero no encuentra. Entonces, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué solución vas a traer? Si es que no, no la encuentras porque tu capacidad no sirve. O sea, ahora vamos a derrumbar los argumentos de las capacidades. Vemos que las capacidades humanas no acaban cayendo soluciones, ¿verdad? Porque la solución está en tener hambre y ser de la palabra de Dios. Ese es, eso es lo que nos va a desafiar, eso es lo que nos va a quitar el hambre de pan. Eso es lo que nos va a quitar, como tú decías, ¿no? O sea, la palabra de Dios es Cristo y Cristo es la roca. Y cuando fundamos algo sobre la roca, es cuando verdaderamente eso tiene un futuro y tiene un fundamento, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que, claro, cuando ya comenzamos a fundar algo desde el pensamiento de decir, a ver, ¿dónde puedo meter la mano o no? Bueno, y tan claro que no va a salir por ningún lugar. Y yo creo que este es el tiempo en el que llegas a despertar del hambre. Voy a traer hambre, Palim, pero no hambre de desafiarte el estómago, simplemente. Tiene un hambre que va más allá y es hambre de mí, dice el Señor. Hambre de mí, hambre de buscarme, hambre de clamar y decir, verdaderamente Dios, necesito de ti. Y qué tremendo, ¿no? Porque eso, yo creo que está pasando. La verdad que sí, creemos que esto es así porque tenemos muchos motivos, ¿verdad? Cuando uno mira la Escritura uno puede darse cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, uno puede ver, como te decía tú antes, ¿verdad? El pueblo de Israel, el faraón. Y ves que mientras el pueblo de Israel tiene lo que necesita, lo necesario para vivir en medio de faraón y en medio de esa media hostilidad que tenían, ¿verdad? Estaban como adormecidos, no se daban cuenta. E incluso se levantó el libertador para decir, vamos a acabar con todo esto, pero lo hace mal. El Moisés en este momento va y mata a Cristo, ¿verdad? O sea, quiere decir, pero cuando dice que de pronto el pueblo empieza a sentir ya la carga, ¿verdad? El faraón dice, voy a ponerle más trabajo, voy a sus jugados. Y de pronto empiezan a darse cuenta de que todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo aquello por lo que habían trabajado dentro de los ejercicios, ¿verdad? Se le estaba yendo de las manos. O sea, ya ahora ya estaban cargados. Ahora ya no valía solo con comer, ahora no valía solo con tirar adelante, sino que ellos se sentían agustados. Dicen que entonces clamaron a Dios y Dios reconoció su voz. O sea, aún en medio de situaciones de crisis, ¿verdad? Las que quizás hemos dado la espalda a Dios, cuando volvemos nuestra cara a Dios, Dios es capaz de entender, escuchar y, bueno, entendernos, atender, escuchar y poder meter su mano para sacar a ese pueblo, a esa nación que era su nación y a esos sus hijos que estaban pasando por crisis. O sea, que si hoy alguien de alguna forma ha estado trabajando, de alguna forma ya manado por esta situación y le ha llegado la crisis, hay un Dios que está con sus ojos atentos, ¿verdad? Para reconocer su voz y sacarlos de ese lugar. Así es. Bueno, una de las cosas que más me impacta en la historia de Ana, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 1, de verdad que Ana era una mujer estéril. Muchos españoles y todos los que me vengan en este momento piensan que están estériles, pero no eres estéril. Y usted dice, fértil. Este es el tiempo de la fertilidad. Eso mismo de lo que hablabas, que decías que, oye, muchas personas piensan eso, que están capacitadas, que eso, pero no siguen adelante. Pero si tú piensas en este tiempo, que tú eres estéril, como Ana, mira, Ana lloraba amargamente y hay una penina. Hay una penina en estos tiempos, que es la crisis. Hay una penina que tenemos todos, tenemos una penina en este mundo. No sé qué penina sea la tuya, no sé qué penina ha influenciado en tu familia, en tu finanza. Pero Dios te está diciendo hoy que tú puedes llorar amargamente. Pero a mí lo que me impacta, de primera de Samuel, capítulo 1, podemos leerlo, dice que eso fue lo que más me impresionó. Que dice, en el versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero al final, eso es lo que más me impacta de esta palabra. Dice que tenía a penina. ¿Quién era penina? Penina era una de las esposas del canina. El canina era un hombre conforme al trabajo, o sea, era un hombre obediente a Dios, ¿me entiendes? Pero cada año ofrecía a un hijo, ofrecían algo. O sea, no sé qué cada uno le ofrecemos a Dios. O sea, tenemos que pensar en nuestro corazón, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Le estamos ofreciendo nuestro tiempo? No solamente las finanzas, porque las finanzas es algo muy importante para que sigamos adelante, ¿no? Pero dice, eso es lo que más me impresiona, que penina fastidiaba y molestaba siempre a Ana. No sé qué le estás fastidiando a nosotros. No sé qué le estás fastidiando hoy a ti. Pero Dios te dice que aunque llores abundantemente como lloró Ana, en el versículo 19, dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Por qué adoraron? Porque en ese tiempo Dios le bendijo a Ana y le dio la oportunidad de tener un hijo. Entonces... O sea, que ella era estéril. Exacto. Y de repente concibió. Concibió porque escuchó el clamor de Ana. En Barcelona tienes que clamar. Tenemos que clamar en este tiempo porque Dios nos está escuchando. Y lo que más me impacta esta palabra era que, o sea, una noche antes ya Dios tocó la vida del cana. Entonces ya prácticamente Dios le tocó su corazón para que estuviera con su mujer. Pero cuando estuvo otra vez con Ana, concibió y dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, versículo 19, y volvieron y fueron a su casa en rama. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Este tiempo es el que Dios se está acordando de ti. Es fuerte, ¿no? Muchas personas. Dios se olvidó de mí. Me gusta esa palabra porque es como cuando estaba diciendo yo ahora que dice que Dios escuchó su voz, digamos, y reconoció que era su pueblo. Dios reconoce a un hombre cuando está quebrantado. Dios reconoce a Ana cuando estaban lamentadorando porque había esa necesidad de tener un hijo. Y Dios reconoce a cada una de las personas que en este momento, de verdad, con una sinceridad profunda en su corazón, está diciendo, yo quiero, señor, decir, yo quiero que tú te reveles, yo quiero que tú te muestres, yo quiero que me saques de esa crisis. Ya puede ser, quizás no económica, familiar, quizás no familiar, sino psicológica, estás metida en un túnel, en depresión, en teta, pero Dios quiere hacer eso. Y quiere sacarte, como sacó Ana y como sacó al pueblo de Israel, de Egipto, ¿verdad? Y fíjate que las crisis serenales siempre estuvieron. Hoy hablamos de crisis como si fuera algo nuevo. Yo quiero hacer una pregunta, quiero saltar una pregunta porque hay tanta gente que nos está viendo y dirá, bueno, pero vosotros quizás claméis o tengáis, bueno, me imagino que muchos no se imaginan, ¿no? Cómo nos relacionamos con Dios. Pero ellos dirán, pero yo, ¿cómo yo me acerco a Dios, no? ¿Cómo yo clamo? ¿Qué hago? O sea, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿quién es ese? Me gustaría que quizás vos contestarais porque yo sé que hay mucha gente que se está haciendo esas preguntas, ¿no? O sea, vosotros lo tenéis muy claro, pero esto que me estáis diciendo, ¿qué significa, no? O sea, a ver qué le puedo decir. Voy a dejar el opinión para todo y luego yo lo voy a decir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, mira, la oportunidad que todos tenemos, Dios es un Dios de oportunidades, siempre lo digo. Hace 10 años, hace 10 años por mi cuenta propia, yo decidí aceptar a Jesús. Tienes que aceptar al Señor. O sea, muchas personas me dijeron, no, tienes que aceptar al Señor. Yo decía, ¿qué Señor? El Señor Pedro, el Señor José de la esquina. Yo no, fue alguien que fue por ti a la cruz a morir. Mi mamá prácticamente fue sana de cáncer en una etapa determinada. Mi mamá me predicó directamente a Estados Unidos. Yo vivía en Venezuela. Y me hizo la oración de fe por teléfono y yo estando en plena discoteca. Entonces, yo recibí al Señor, oraba y yo dije, Señor Jesús, cuando tú aceptas al Señor es confesar, dice la Biblia, que si confesares con tu boca que el Señor Jesucristo es muerto, o sea, y resucitado, tú y tu casa serán salvos. Es lo que más me impacta esa palabra, tú y tu casa. Tú puedes ver a tus hermanos. ¿Cómo aceptas al Señor? Abre tu corazón. Dice que si nosotros abrimos nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tu nombre será escrito en el libro de la vida. Hay un libro, como todo registro, pero hay un libro y un pasaporte que es el reino de los cielos. Qué tremendo. O sea, nos podemos empadronar, ¿no? Nos podemos empadronar. Y parece una locura. El tema es el siguiente. Siempre la gente que nos escucha y quizá no tiene ese entendimiento, ese conocimiento, esa revelación de lo que es Dios. Y me dicen, pero no, pero lo que habláis parece locura. Es normal, pero los tiempos en los que corremos, en los que solo creemos, en las cosas naturales, físicas, materiales. Cuando le hablamos a la gente del espíritu, cuando hablamos a alguien que puede transformarse en el interior, tú dices, no, pero no, eso no me acaba de funcionar. A mí qué más me da cambiar el interior. Yo lo que necesito es comer. Mira, te aseguro de algo. Cuando cambias el interior, tú consigues comer. Cuando cambias el interior, tú consigues salir de la crisis. Cuando cambias el interior, tú consigues salir de la depresión. Cuando cambias el interior, tú consigues solucionar los problemas que tienes en tu hogar. ¿Por qué? Porque el interior va a reflejar y va a capacitarse para cambiar el interior. Las cosas interiores son más importantes aún que las interiores. Pero como es una sociedad donde no se le da valor a lo interior, simplemente estamos enfocándonos en conseguir, en alcanzar, en llegar. Pero esto no es con espada ni con jinete, es con el espíritu de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque un hombre como Nicodemo, que era un hombre, entre comillas, que conocía religión. Quizás tú nos estás viendo y conoces religión. Él tuvo que preguntar y decir, a ver, maestro, ¿cómo lo haré yo? O sea, no acabo de estar seguro de que yo voy a ir al cielo. ¿Cómo puedo yo saber que voy a ir al cielo? Y dijo, es necesario nacer de nuevo. Y dijo, bueno, pero esto no acabo de entenderlo. Entonces, ahí viene la mente natural. Yo hablaba el sábado con una muchacha y ella me decía, pero no acabo de entender, pero no acabo de comprender. Pero es que yo vi aquella religión y la otra religión. Y esto es que yo conozco. Estoy abierto a todo y creo en todo. Y bueno, yo no soy real, que yo sé que Dios existe. Pero pipo, pipo. Pero la final era un cacao, un caos mental, ¿verdad? Que yo le decía, mira, si es que no tienes que entender nada. Tú tienes que ir a Dios y decirle, Dios, yo te entrego mi corazón. Y a partir de este momento yo quiero que tú digas tu vida. Porque tú no lo vas a entender. Porque así como el viento sopla y no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, pues de esta misma forma vas a sentir algo en tu interior. Va a pasar algo en tu corazón. Va a pasar algo en tu mente, en tu ser, que tú no vas a comprender, pero que va a llevarte a otra dimensión, va a llevarte a otro nivel de vida, va a llevarte a disfrutar realmente y de que tu interior puedan correr esos ríos como agua viva, ¿verdad? Nicodemus era un hombre que entendía de la religión. Hay mucha gente que nos ve, sobre todo hoy pastor, ¿verdad? Y yo sé que siguen este canal y entienden de religión. Han visto muchas, han escuchado de muchas, han estado averiguando de muchas y siguen preguntándose, pero ¿cuál es la verdadera? La verdadera es Cristo. No hay otra religión. Y la forma de conocer a Cristo es ir a Él con un corazón sencillo, humilde, porque Dios no desecha nunca un corazón humilde. Esa es la forma de que tú puedas ir a ese Dios. Y tú dices, ¿y quién es ese Dios? Lo conocerás cuando te acerques a Él. Esta muchacha me decía, pero ¿y quién? No puedes conocer. ¿Cómo voy a conocer yo a alguien con el que no trato? ¿Alguien con el que no me ha sentado a charlar? ¿Alguien con el que no me he tomado un café? ¿Alguien con el que yo no he comido? ¿Cómo voy a conocer? Es imposible. ¿Me pueden hablar? Y yo diré, bueno, sí, vale, está bien. Me estás hablando de una persona y yo tengo referencias, pero no la conozco. Dios quiere sentarse contigo. Y cuando tú permitas que Dios se siente contigo, que Él está llamando a la puerta de tu corazón, y Él entra y lo conocerás. Y podrás tener respuesta a esa pregunta que nos decía Lena, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero entonces yo con todo lo que estáis hablando yo digo, bueno, entonces el problema, porque claro, hay montones de manifestaciones, ¿no? Y la gente se está, se siente inminada, ¿no? Es verdad que la gente se siente inminada y, bueno, y hacen manifestaciones contra los políticos, contra los bancos, contra esto, contra lo otro. Entonces yo creo que todo eso tiene parte de intervención en todo lo que está pasando, pero claro, con lo que oigo, ¿no? Que estáis hablando, o sea, veo que también hay una parte que lo tiene el hombre. El problema de lo que está pasando es una parte que la tenemos cada uno. La culpa, o cómo es, está dentro, está fuera, no sé, Pastor, César, ¿qué piensas tú? Yo he visto muchas manifestaciones y no solamente aquí en Barcelona, sino en diferentes países y más que todo yo me he dado cuenta de lo que más me ha llamado la atención es que siempre en los periódicos, reseñas, diciendo que una mujer entró al banco y se suicidó. Una mujer hizo esto y se suicida, se lanzan de los pisos y yo digo, guau, qué impresionante, ¿no? Yo estoy averiguando cuál era del país de Europa con mayor índice de suicidios y era Suiza. Yo decía, pero ¿por qué si en Suiza lo hay todo? Pero ¿por qué si en Suiza no hay crisis? Lo tiene, el gobierno mantiene a los jóvenes. Ya no hay crisis, o sea, ¿por qué ellos se suicidan? Y yo entendí que no solamente es la crisis aquí en Barcelona que la gente se suicida, sino es algo del corazón, la necesidad, la depresión, te lleva a eso. Y muchas personas cuando, que yo he escuchado jóvenes que me han dicho en mi cara, mira, yo mañana me suicido. Yo les digo, ¿y tú piensas que tú haciendo esa decisión tú vas a lograr algo? Una respuesta, una solución, ¿te vas a ir al infierno o vas a estar a un lugar que no vas a estar bien? Y él me dice, entonces, ¿quién me asegura a mí que yo me voy para el cielo? Si yo me quiero suicidar, ¿puedo ir al cielo también? Y yo le dije, no puedes hacerlo, porque el Señor viene pronto por su iglesia y tenemos que estar atentos. Así que si el Señor te tiene pasando este momento de crisis, de tribulación, es por algo, ¿me entiendes? Entonces yo me puse a estudiar a la gente de Suiza y decía, bueno, está bien, todos tienen dinero, todos no tienen gente. Pero cuando yo conversaba con los suizos, que también hablo el inglés, y conversaba con ellos, O sea, ellos lo que me podían decir de frente, conversando, tomando un café, lo que me podían decir es que siempre estaban solos, le faltaba un padre. Su padre siempre se iba, ¿entiendes? Con otra, pero siempre quedaba mamá. Yo decía, este país y este mundo necesita un padre. Ya eso viene de la sociedad, ya eso viene del corazón. ¿Cómo se puede? Porque, claro, necesita un padre, entonces, bueno, si mi madre se junta con otro hombre, pues ese será mi padrastro, ¿no? Como se suele decir. Pero quizás ese modelo también es, de repente también falla, ¿no? Entonces, ¿cómo echamos mano de ese padre? Vale, ¿qué pasa? Hay personas que se divorcian, hay personas que se van, nunca conocí a sus padres. Yo nunca he conocido a mi padre, pero conocí a un padre fiel y justo. Es que Barcelona hoy, como dice el programa, necesita conocer un padre. Que ya no es humano, ya no es porque tiene el apellido tal, porque tiene la finanza tal, no. Es un padre que jamás te va a fallar. Si esta sociedad, hoy en día, no es por el padrastro que tengo, tú tienes que respetarlo porque es tu autoridad. Es la pareja de tu mamá, ¿me entiendes? Pero en este tiempo, para que nuestros hijos, nuestro futuro, crezca en un fundamento, más que todo, de nosotros hijos, de nuestros hijos como tal, necesitamos como tal, o sea, creerle al padre. Las personas no le creen al padre, van a los hechiceros, a los brujos, a las cartas, a la lotería, y no está la lotería. Suele pasar, ¿no?, que inclusive cuando hay un hogar, dice que llega un momento, ¿no?, tú lo dijiste el otro día, llega un momento en el hijo, ¿no?, en el adolescente. Dice que cuando el niño es pequeño, quiere ser como su padre, pero que cuando cumple 18 años, ya no quiere ser como su padre. Entonces, parece que estamos en la edad de los 18, ¿no?, en que no quiere nadie ser como su padre, pero después llega un momento que otra vez necesitas ser como tu padre. Entonces, la crisis emocional, la crisis del hijo pródigo, la crisis de la persona que decide experimentar, creer que sabe más, que esa persona que por edad, por autoridad, por gobierno, ¿verdad?, ha vivido, ha recorrido más. Y ha pasado por experiencias las mismas. Yo creo que casi todos los seres humanos pasamos por las mismas experiencias. Entonces, muchas veces damos la imagen del padre y queremos otro modelo. Queremos crear un modelo según nuestro entendimiento. Yo voy a crear mi modelo, mi carácter, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar, lo voy a salir, no tengo que estar con mi padre. Mi padre se la pasó trabajando, pero yo voy a dedicarme más a salir y a andar de fiesta y a tener amigos. Y creo un modelo que luego me doy cuenta de que ese modelo me ha defraudado y me siento otra vez mirando otra vez al padre para decir, no, el modelo de mi padre era un modelo estable, era el mejor. Ajá. Entonces, o sea, realmente vemos esto, ¿no?, que muchos hemos cogido modelos personales, pero que en definitiva no nos han sacado de nada. Entonces, hay un modelo, que es el que tú estás hablando, Espeza, ¿verdad?, que es el modelo del padre. Los hombres tendemos siempre a fallar, los hombres defraudamos, los hombres erramos y, bueno, derribamos de la imagen muchas veces, ¿verdad? Pero hay alguien que no nos falla jamás, y ese es el que necesitamos. Barcelona necesita hoy, como le dije, no mañana, ya sabes, recuerda, no mañana, es hoy. Necesitamos un padre. Cuando tú eres la puerta de tu corazón a tu padre, le dices, Dios, me está hablando, yo me acuerdo que yo, yo estaba borracha en pena discoteca, impresionante. Mi mamá me hizo la oración a las 12 de la noche, yo con chicas, amigos, malas juntas, y fue fuerte. Pero cuando yo salí del lugar y yo recibí a mi padre con todo mi corazón, yo comencé a llorar, yo decía, ¿por qué estoy llorando si yo soy un hombre y los hombres no lloran? ¿Qué pasa? Pero ahí yo reconocí que necesitaba un padre. Yo llegué a mi casa y le dije, Dios, yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú porque tú, o sea, somos semejantes aquí. Amar al prójimo, darle la mano al caído. Yo quiero, hasta pasaron 10 años ya, y le doy gracias al Señor porque, porque aparte mi madre ha sido también un padre para mí. Y entonces me ha enseñado y he visto el ejemplo de mi madre, pero también el ejemplo de Dios a través de su palabra. ¿Cómo puedo saber cómo tener un modelo del padre? De la palabra de Dios. Y vas a ver cuántas veces Dios dirigió a sus hijos y los disciplinó. O sea, mucha gente dice, no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios fue el pueblo consumidor con muchas personas que desobedecieron. No te estoy diciendo que eso no va a ser contigo. No, no, amén. Dios es un Dios de oportunidades, como dice aquí, que dice que Dios se acordó de ella. Eso fue lo que, o sea, Dios se acordó de mí, Dios se acordó de nosotros. Por eso Dios se está acordando de Barcelona y le está diciendo, yo soy tu padre. Impresionante. Pero ese hombre, de esa mujer, de ese chico, de esa chica, que no, que esto que están escuchando es nuevo. O sea, y les estamos diciendo que de ti se está acordando Dios. ¿Eso es así? Así mismo. Qué tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Pero tenemos que seguir hablando porque tenemos que ir a un corte. Y mucho, pero hay que ir a un corte. En un momento, volvemos contigo y seguimos hablando de este tema tan importante para que veas que Dios se acuerda de ti y para que podamos también ver un poco de dónde viene la crisis, ¿verdad? Si la hemos provocado nosotros o ha sido un acto de la casualidad. Vamos a estar viéndolo en un momento. Fíjate, no te marches, estás en el programa Barcelona Ahora. Bueno, ya estamos de nuevo contigo. Barcelona Ahora, ¿verdad? Este programa que habla de la palabra. Y todo lo que estamos hablando está y gira en torno a la palabra porque queremos que la respuesta está ahí, ¿verdad? Así que seguimos hablando y tenemos al invitado especial, ¿verdad? Nos al pastor César, ¿verdad? César. A los nombres, es fatal. Y también te quiero recordar algo que es importante. Ahí abajo te salen los números de teléfono por si te quieres poner en contacto con nosotros si tienes alguna duda, alguna pregunta. Si realmente estás escuchando y tienes la necesidad de saber más profundamente de qué estamos hablando. Pues ahí tienes los teléfonos para que puedas llamar. También tienes el correo, el Facebook, donde te puedes poner en contacto con nosotros. Nos envías la invitación y encantado estaremos, pues nada, contentos de poder aceptarte y de que seas uno más dentro de la familia de Cairos TV, ¿verdad? Así que continuamos en este tema y lo dejemos en un momento en el que estaban preguntando, ¿verdad? El nena preguntaba, bueno, y la gente pueda pensar que Dios esté pensando en ellos, que Dios los vaya a escuchar a ellos. Un Dios que estará tan ocupado, que tendrá tantas cosas que hacer, como para atender ahora a cada individuo, a cada hombre o a cada mujer que llame a la puerta. Así es, mira, qué fuerte, ¿no? Muchas personas piensan eso. Hasta ateos y personas que no conocen de Dios, yo les he hablado y les he dicho, bueno, Barcelona es de Jesucristo, pues. Y yo me dice, bueno, yo pienso que todos pueden ser de Jesucristo, pero menos de mí. O sea, qué autoestima tan baja tienen las personas hoy en día, no solamente de las mujeres, solamente de los hombres en general. En general, porque muchas personas quieren relucir. Las personas que quieren relucir, que quieren llamar la atención, es porque están bajo de autoestima. Y ese bajo de autoestima significa que hay falta de amor en su corazón, ¿me entiendes? En este tiempo, hay un tiempo que, o sea, la sociedad está faltada de amor. Aparte de lo que hablamos ahorita del padre, hay personas que necesitan, no solamente un abrazo, hola, ¿cómo estás?, sino un te amo, un te quiero. Hay personas que, tú les preguntas hoy en día, o sea, podemos hacer una encuesta, yo me anoto, y podemos hacer una encuesta y podemos preguntar, mira, en la encuesta que diga, ¿cuándo te han dicho te amo? Yo pienso que dirán, uff, hace mucho tiempo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. O sea, las personas que necesitan hoy en día que le digan te amo, pero Dios te dice en la palabra que te amó con amor eterno. Te ama con amor eterno y entregó su único hijo, su único hijo, para hacerte salvo, para que tú vivas una vida sana, de plenitud, de bendición. Por eso, hoy la sociedad no ha entendido eso. Y personas que han estado en otros sitios, en Singapur, haciendo misiones, y van a otros sitios que todavía no se ha predicado la palabra de Dios. La gente no sabe quién es Jesús. Ajá, así es. Entonces, van a esas misiones, qué lindo es eso, ¿no? Cuando las personas van allá y dicen, mira, Jesús te ama, y dicen, a mí, ¿quién soy yo? Soy importante, si de si eres importante. Claro, y dicen, ¿y quién es ese, no? ¿Quién es ese Jesús que me ama, no? Bueno, pues ya les estamos diciendo a todos que Jesús es Dios, que todos, en España todos conocemos la historia, ¿sabes? Yo creo que es algo muy bueno que tenemos, que la historia se conoce y que no quedó en una historia solamente, sino que fue algo real, y hoy sigue siendo real, ¿no? O sea, porque no es que Jesús nos amó, y bueno, y se entregó en la cruz, y murió, porque murió en la cruz, pero al tercer día resucitó, que esa es la mejor parte, ¿verdad?, de la muerte de Cristo, que resucitó. El Padre, ¿verdad?, lo envió con ese propósito, ¿verdad? Y bueno, y esa historia hoy sigue vigente, o sea, eso no es que quedó allí, ¿no? Que fue una historia que sucedió, que pasó, y que ya hoy no tiene ningún fundamento, ni tiene, no, no es que hablamos de una leyenda, sino que hablamos de algo real, que hoy sigue atrayendo vidas y transformándolas, precisamente por lo que tú decías, César, por el amor. O sea, es el amor el arma de Jesús, el arma de Dios es el amor, ¿eh? Entonces, yo veo que aquí, ¿no?, ante la crisis de la cual estamos hablando, se están usando un montón de armas, ¿no? Y cuando uno ya no puede, ya no tiene con qué pelear, va a echar mano de la violencia, ese es el arma de los hombres, el arma humano, ¿no? Echamos mano de la violencia para cambiar las cosas sí o sí. Y bueno, y vemos que no hay resultado, ¿no? No está pasando nada. Discutiblemente, el arma poderosa es el amor, o sea, con violencia lo que se ha conseguido siempre es provocar más violencia, y dicen que no hay guerra, que no pueda tener violencia, pero la verdad es que Jesús sí venció una guerra, que venció una batalla sin violencia, y nos demostró que pudo conquistar a millones de millones de millones de hombres y mujeres, y que hoy siguen enamorados de Jesús, que hoy siguen los pasos de Jesús, y que hoy siguen, ¿verdad?, queriendo imitarlo a Él, y eso lo hizo con amor, cosa que ningún líder político lo pudo hacer a través de estatutos, a través de mandatos, a través de gobiernos, ninguno, ninguno, ninguno pudo hacerlo. Puede haber incluso buenos líderes políticos que hoy sigamos mirando, algunos están más a favor, otros menos a favor, ya sea el Che, ya sea cualquiera, de lo que ha salido, pero ninguno se puede comparar, ni siquiera en lo mínimo, a lo que Jesús hizo con su amor. Pero hay algo importante que yo quiero que sigamos también un poco retomando este tema, porque cuando hablamos de la crisis, la gente solo habla económicamente, como hablamos antes, pero hay una crisis también muy profunda, muy aguda, que es espiritual. Pero lo que se dice la gente, y pregunta la gente, ¿de dónde? ¿De dónde sale? ¿Por qué está pasando todo eso? La gente hoy culpa al banco, la gente culpa a los políticos, la gente culpa a la sociedad, la gente culpa a, bueno, en fin, a todo lo que es el tema financiero, ¿verdad? La borsa y todo lo que conlleva el euro, las Naciones Unidas, todo, todo eso lo meten en un globo y todos estos son culpables. Y por eso estamos así. Y yo de verdad que a veces pienso que, en cierta forma siempre lo provocó el que tiene el poder para provocarlo, pero la situación también la provocaron, ¿verdad? a aquellos, pienso que le dieron la espalda a Dios. Uno puede ver en la palabra de Dios que cada vez que, tanto el pueblo de Dios como aún los que no eran pueblo de Dios, le dieron la espalda a Dios y prefirieron vivir a su manera, no tomar a Dios como Dios, no honrarlo como tal, lo que vemos es que Dios, durante un tiempo, vamos a decirlo de esta forma, está con su amor y con su misericordia. Pero cuando ve que el hombre, ¿verdad? Como en la torre de Babel, ya quiere llegar a ser Dios. Cuando el hombre ya se siente que puede llegar al cielo y él mismo ser Dios, es cuando Dios tiene que enviar la confusión. Y yo creo que crisis viene a la confusión. La gente está confundida, no sabe qué hacer, no sabe dónde tirar, no sabe qué... Y realmente muchas veces es producido porque nosotros mismos no hemos autoproclamado dioses pequeñitos. Hemos creído que no necesitamos a Dios. Que a Dios en la sociedad, ¿para qué? A Dios en los institutos, ¿para qué? A Dios en esos hogares, ¿para qué? A Dios en los matrimonios, ¿para qué? Yo puedo manejar todo eso. Yo no necesito a Dios. Como soy ese pequeño Dios, llega un momento en que Dios tiene que enviar esa confusión. Y ahí viene una gran crisis que es la que creo que hoy se está viviendo. Sí, mira, realmente la palabra dice en Juan 15, 5, sin mí nada podré hacer. Es mucho, como usted decía, muchas personas ya se creen dioses pequeñitos. Entonces es difícil, ¿no? Que una persona haga algo sin Jesús. Perdóname, tú puedes tener todos los millones del mundo, no puedes tener esto, pero en un momento de tu vida vas a sentirte que ya no vales nada. ¿Me entiendes? Porque, o sea, te fuiste para la gloria, te fuiste para el dinero, pero dice que el mal, el mal de todo. Es eso, el dinero. Entonces, eso es lo que comienza en la persona, creerse que lo puede todo, comprarlo todo. No, el amor lo compro yo, tal chica esto, compro tal empresa, yo tengo, o sea, lo tengo todo. Pero Dios trae un momento, una pausa a tu vida, para decirte, sin mí nada podrías hacer. Entonces, muchas personas piensan hoy, ¿de dónde viene la crisis? Esas mismas personas que se devolvieron, o sea, se esquivaron la mirada a Dios y dijeron, no, nosotros podemos hacerlo solitos. Pero Dios como que los mire y dice, vamos a ver hasta donde llegue el muchacho. Ah, claro. Se pasa el tiempo, ¿no? Muchos tienen que mirar, que no se van a estar atrás. Ajá. Y mirar a Dios. Claro, porque, o sea, verdaderamente, esto es un punto muy interesante, muy importante, ¿no? Porque mucha gente dice, el dinero no trae la felicidad, pero te ayuda, ¿no? Y hasta cierto punto, o sea, el dinero forma parte de la vida, es un utensilio. Es un utensilio. Es un utensilio, correcto, es un utensilio, que es cierto que te facilita muchas cosas, pero a pesar de todo eso, o sea, no tienes el mando, ¿no? Hay gente que dice, yo soy el amo, ¿no? Soy el amo aquí, yo soy el que corto el bacalao, y el que hago, y el que lo que quiera y tal, pero llega un momento, como tú has dicho, ¿no? Que, bueno, tira siendo el amo, a ver hasta dónde puedes llegar a serlo. Y cuando, y yo he visto, personalmente, ¿no? He visto mucha gente así, con ese sentimiento, con ese pensamiento, por qué ha tenido dinero, y te has dado cuenta, ¿no? Cómo, al final, no son los amos, sino que todo es dueño de ellos, menos ellos. O sea, ellos son los esclavos de todo. Ellos son los amos y acaban siendo esclavos. Claro, acaban siendo esclavos de todo y no pueden manejar ninguna situación porque eso es lo que ellos creían que mandaban y que eran los prepotentes y los autosuficientes, se ha venido abajo, o sea, acaba siendo esclavo. Entonces te das cuenta que si no está Dios, ¿verdad? No pueden manejar las situaciones. Bueno, y realmente yo pienso que en este tiempo el papel de nosotros como cristianos, que nosotros tenemos que jugar en estos tiempos, hay una película muy interesante que me gusta muchísimo, no sé a cuántas personas les gusta, que se llama Misión Imposible. Ha llegado hasta las 4, creo que en las 5, no sé. Pero yo cambiaría lo imposible y colocaría Misión Posible y abajo colocaría Voy por ti. Este es el tiempo que la iglesia tiene que ponerse los audífonos que se colocan los espías para escuchar la voz de Dios, agarrar esa arma que es la palabra del Señor y salir a esa misión posible que tenemos de conquistar España y el mundo para Jesús. Porque si la persona deja su chaqueta, su chaleco, antibalas, ¿me entiendes? Y deja todo ahí guardado, dice, no, yo no soy ningún trabajador de nadie, yo no soy ningún agente, nosotros somos agentes del reino. Así es. Y si tú no has querido, todavía eres agente, yo te invito a que te coloques tu chaqueta, tu chaleco, tus audífonos y agarres tu arma y empecemos a conquistar esas almas que están perdidas y siendo atacadas por peninas en estos tiempos. Así que, bueno, de verdad que yo pienso que la crisis viene por eso. Cuando la persona se desvíe de Dios, tenemos que agarrar un retorno. Dice que si mi pueblo se humillare, va a esa palabra me impacta. Si mi pueblo se humillare y clamara a mí, dice que él es fiel para perdonarme. Esa palabra nos impacta porque cuando traemos arrepentimiento, en el arrepentimiento, pastor, vamos a traer ese nacimiento. Nicodemo estaba ahí y me imagino Nicodemo pensando, oye, pero ¿cómo hago para meterme otra vez en el diente de mi madre? Es lógico, ¿no? Para nosotros. Pero a Dios no le importa nuestra lógica. Él es un Dios ilógico que hace cosas sobrenaturales. Si nosotros podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cosas sobrenaturales y esas mismas cosas la quiere atraer a estos tiempos en Barcelona. Así es. Tremendo. Yo tengo una palabra que siempre suelo decir, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo. Y yo le digo a la gente, mucha gente, cuando viene, se va, cuando ha tomado decisiones que quizás entiendo yo que son erróneas, que van a venir las consecuencias, y pasa el tiempo, ¿no? Y yo al final siempre digo, mira, hay algo que tú vas a entender cuando el tiempo es por amor o por dolor. Pero de una forma u otra Dios va a estar llamándote. Y va a ser que tú te vas a tener que volver a mirar a Dios. Hoy la sociedad va a tener que volver a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque ha querido desecharlo. Ha querido apartarlo de los hogares, de los matrimonios, como he dicho, de los institutos. Y por amor o por dolor va a ser esta crisis el momento en que el hombre va a tener que mirar a Dios y darse cuenta que no era tan grande como se pensaba, que no era tan autosuficiente, que no podía controlar ni siquiera su hogar y pensaba que controlaba el mundo, que no podía controlar su matrimonio y pensaba que podía controlar una sociedad. Entonces cuando Dios viene a hacer esto muchas veces viene a provocar y a sacudir en nuestro corazón ese despertar para que podamos ver, ¿verdad? Que de una forma u otra el hombre a la final va a tener que mirar a su creador y que para el hombre estar satisfecho, ser feliz y ser prosperado va a tener que mirar. Y no estamos hablando de que Dios quiera tenerte en pobreza, al contrario. Dios es un Dios abundante que quiere prosperarte en todos tus caminos. Todo lo que tú hagas serás prosperado. Y te puedo asegurar que en medio de esta crisis también se puede vivir en Cristo, no en crisis. Y vivir en Cristo significa que todas tus necesidades van a estar cubiertas. Y tú miras, ¿cómo? Te lo voy a estar contestando de aquí un momentito porque tenemos que ir a un corte. Así que después de este corte vamos a estar compartiendo de nuevo, ¿verdad? De la palabra y hablando cómo se puede salir. Y si es verdad, vale, ellos dicen que la crisis viene por aquello, por lo otro, y tú dirás, a mí no me interesa nada de esto. Yo lo que quiero es salir de esa crisis. Yo lo que quiero es salir de esta situación. Así que dame la respuesta y déjate de darle vuelta a la perdiz. Venga, pues vamos a dejar de marear la perdiz y te voy a dar la respuesta o te vamos a dar la respuesta después de este corte. Recuerda, estás en tu programa Barcelona Ahora. No te muevas. Barcelona Ahora vuelve en un momento. Seguimos contigo en Barcelona Ahora. Bueno, ya estamos de nuevo, ¿verdad? Contigo Barcelona Ahora. Este es tu programa. Ya sabes que estamos aquí contigo para compartir la palabra. Es tiempo de compartir la palabra que va a enriquecer tu vida y que va a traer transformación y cambio. También te quiero recordar que como te sale el número de pantalla, el número de teléfono en la pantalla para que si quieres puedas llamar cualquier cosa, ¿verdad? Que podamos ayudarte, que podamos, no sé, animarte o dirigirte. Pues ahí tienes nuestro número de teléfono y también como ves también a través de Facebook. Continuamos. Estamos hablando de ya, estamos en la resta final de la respuesta. Al fin y al cabo la gente dice, está bien, pero yo quiero una respuesta y una solución a lo que yo estoy viviendo. Estoy hablando de la crisis. Ahora, ¿cómo salgo yo de la crisis? ¿Cómo soluciono yo este problema? Porque al fin y al cabo lo que estoy esperando y lo que estoy, es decir, lo que estoy esperando es la respuesta esa, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, mira, para ser muy breve, la palabra dice en Josué, capítulo 8. Aparte, si leemos capítulo 1 o el 8, vemos que siempre dice, esfuérzate. Esfuérzate, se va aliento. No podemos caer en estos tiempos en depresión, no podemos caer, oye, ¿qué hago? Me agarro los pelos, no puedo. No, no, tú tranquilo, que Dios tiene el control. Dice la Biblia que Dios pelea por ti. Tú no estás solo en este juego, tú no estás solo en esta jugada. O sea, Dios está moviendo las piezas precisas en tu vida. Tú solamente tienes que esforzarte, aparte de trabajar, esforzarte, buscándolo a Él, predicando la palabra, abrir tu corazón completamente para que Él pueda hacer la obra. No, no, que yo voy a la iglesia hasta ahí. No, no, es esforzarte, porque nos cuesta a veces, ¿no? Tienes que esforzarte y ser valiente para que Dios pueda actuar de una manera sobrenatural, para que tú veas la bendición. en ese último párrafo dice que Dios te va a bendecir en todo, o sea, que todo lo que hagas prosperarás. O sea, ahí no dice, no, que todo lo que hagas vas a vivir en miseria. No, vas a prosperar. Ahí está la clave. ¿Cómo vamos a salir? Esforzándonos, siendo valientes y no tomándonos en una medida, oye, ¿qué hago? ¿qué no hago? No. Tú reprendes eso, tú tranquilo, relájate, agarras aire, porque Dios está tomando el timón de este barco y nos lleva a una dirección de éxito. Qué bueno. Pues la verdad es que es muy importante lo que él acaba de decir porque en el esfuerzo está la constancia y, bueno, y Dios nos llama pues precisamente a eso, ¿no? Lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es hacer gente con constancia, gente que persevera, gente que no se esconde ni huye por el temor, gente que no sale corriendo por un rumor, ¿verdad? Entonces, no es solamente un rumor lo que está pasando, es real, es verdad, o sea, no podemos decir son rumores, no, es verdad lo que está pasando está pasando, pero nosotros tenemos que acudir, en primer lugar, darle la cara a Dios, acudir a él, ¿verdad? Y, bueno, y enfrentarnos cara a cara con la realidad más grande que tenemos, que precisamente es esa, mirar aquel, ¿verdad?, del cual hemos salido. Dice, hay un poema que dice que el alma conoce de dónde salió y esto es verdad porque cuando pasan muchas situaciones nos acordamos de Dios, para bueno o para malo, pero nos acordamos de Dios. Mucha gente le está culpando, otra gente hemos acudido a él, pero también hay muchos que le están culpando y si le estás culpando es porque verdaderamente Dios está presente en tu vida. así que para salir de cualquier tipo de crisis, ya sea la económica, ya sea la interior, la del temor, ya sea la del querer huir, la de esconderte, la de tantas cosas que tiene el hombre en su interior, pues la única manera de salir de ella es acudiendo a Dios, es dándole la cara, es quizás, ¿no?, desafiando este momento tu propia vida y diciendo voy a hacerlo, voy a ir, voy a decirle Dios si verdaderamente tú me puedes sacar de la crisis que yo tengo, que quizás tú creas que solamente es la económica, pero que hay mucha crisis interior dentro del hombre o en la mente del hombre y de la mujer, pues besa a él, enfréntate a esta realidad, esta es la realidad más tremenda que tiene la vida, enfréntate a ella y habla con Dios, yo de verdad te animo a que hables con Dios, a que le digas yo necesito salir de la crisis en la que me encuentro, solamente te puedo decir algo, toda la gente que conozco como somos nosotros y muchos más, pues hemos venido así a Dios, ¿no?, cada uno en sus palabras, cada uno en su forma, sabes que Dios entiende todos los lenguajes, porque al fin y al cabo lo que él está viendo es el corazón y cuando venimos a él a decirle yo no puedo más, pero tengo que salir de esta situación y creo que quizás tú puedas ayudarme, te aseguro que Dios va a llegar, ¿eh?, pero valentía, la valentía forma parte de ser alguien constante, ¿eh?, Dios quiere que seamos constantes, o sea, no dejes de insistir, besa a él y él te va a responder, porque dice que el que busca haya y el que pide recibe y el que llama se le abre y Dios está deseando, ¿eh?, de entrar, de abrir la puerta para entrar, para darte la solución a cualquier tipo de crisis que tú estés viviendo, él en la respuesta, Jesucristo en la respuesta dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, así que fuérzate en esto, porque nos aportamos en tantas cosas, perdemos y echamos tiempo, valor y todo lo que tenemos en tantas cosas, esfuérzate y sé valiente para buscar a Dios, que verás cómo vas a salir de la crisis que tú estés viviendo. Tremendo, ¿verdad?, esfuérzate y el esfuerzo te llevará, ¿verdad?, y en ese mismo texto que compartió el pastor, ¿verdad?, dice que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, esas palabras a lo que todos estamos deseando, que nuestros caminos se han prosperado y que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos nos salga bien. Ahora, tú dices, ¿y cómo voy a hacer eso? Mira, la Biblia dice, yo puedo vivir en seguridad en medio de esta situación, en medio de esta sociedad y en este país lo que se habla de crisis, yo vivo en seguridad, yo no tengo ningún temor a la crisis, a mí la crisis no me amedranta, a mí la crisis no me hace llorar, a mí la crisis no hace que me esconda en una cueva, yo entiendo que es una situación que voy a enfrentar y que no voy a enfrentarla sola, voy a enfrentarla con Dios de mi parte, cuando yo enfrento una crisis con Dios de mi parte, yo obtengo la victoria. Dice la palabra que no he visto justo desamparado y su descendencia mendigando, tú te preguntas, ¿cómo consigo dinero? Mira, yo no sé cómo puedes conseguir dinero, pero sí que sé una cosa, que todo el que mira a Dios, todo el que busca a Dios, todo el que realmente se rinde delante de Dios, Dios se encarga de él y de lo suyo, porque no sólo habla de que te va a dar de comer a ti, sino dice a ti y a tu descendencia, ¿verdad? A tu generación. Y cuando uno es capaz de verdad de venir delante de Dios y reconocerlo como Dios y decirle aquí estoy y quiero entregarte, quiero ofrecerte mi vida, quiero conocerte, porque ¿cómo puede ser justo? Mucha gente dice, bueno, entonces cualquiera que mira a Dios, no, porque la Biblia dice no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, ni el delante de Dios. Entonces, si no estuviera la palabra justo, significaría que todos podríamos estar en el mismo nivel y todos podríamos alcanzar lo mismo. Pero no puede ser por una cosa, porque para que Dios nos dé esa promesa, Dios nos da promesa, pero también Dios nos demanda cosas, ¿sí? Para que Dios nos dé esa promesa, ¿verdad? Para que Dios cumpla esa palabra en nuestra vida dice no he visto justo y ese justo tú no puedes ser con tu fuerza, tú no puedes conseguirlo por ti mismo, tú no puedes ser justo porque dice la Biblia no hay uno justo, no hay uno que haga lo bueno, no hay uno que haga el bien, todos se desviaron a una, todos buscaron lo suyo propio, vivimos en esta sociedad. Pero dice la Biblia que a pesar de todo eso hubo un justo que murió por ti y ese justo te hace justicia a ti, ese justo es el que hace que tú puedas ser justificado. ¿Justificado por qué? Por Cristo Jesús, justificado por Él. Por eso yo te invito a que si tú recibes a Cristo podrás ser justificado, ¿para qué? Para que siendo justo puedas estar seguro en medio de esta situación. Y tú miras, pero esto es una locura, sí, es una bendita locura la que nos ha transformado. ¿Por qué? Porque un día Cristo vino a nuestro corazón, nos transformó, nos cambió, nos justificó delante del Padre porque éramos pecadores, porque éramos egoístas, porque sólo miramos los nuestros, porque nos olvidemos de Él, porque apastemos de Él nuestro rostro y como ya Dios sabía que el hombre estaba en su naturaleza así, envió a su Hijo. Recibí a Cristo, cuando recibí a Cristo recibí la justicia que Dios te da a través de aquella cruz. Y a través de aquella cruz hoy yo puedo decir en medio de esta situación que yo tengo seguridad, de que yo no voy a pasar hambre, de que yo voy a estar guardado, voy a estar protegido y termino diciendo que hubo un pueblo que estuvo 40 años en un desierto y en ningún sitio pasó hambre, en ningún momento pasó hambre, en ningún momento se vio desamparado, había una nube que iba de fuego que por la noche lo guiaba y le calentaba la cía de estufa para que aquel pueblo no muriera de frío en un desierto. Y había una columna de fuego y había una nube que protegía de que el sol golpeara y por el día ellos desfallecieran. Y mandó maná y su calzado no se desgastó. Y ese mismo Dios que cubrió a un pueblo durante 40 años de crisis en el desierto a él los cubrió y los protegió a ese mismo Dios que a ti te va a proteger y te va a cuidar si tú vas a él y le entregas tu vida y te rindes delante de él y lo reconoces como tu único y suficiente salvador. Esa es la clave, esa es la llave para que la crisis desaparezca. No solo económica, física, matrimonial, psicológica y tantas crisis que el hombre está pasando en su propio corazón. Cristo es la respuesta a la crisis. Así que invitamos a que puedas hacer esa oración ahí donde estés y le digas Señor, te recibo mi corazón. De una forma sencilla, no es necesario gritar, no es necesario sentir nada, sino decirle yo quiero recibirte, quiero conocerte, yo te puedo asegurar que Dios va a entrar en tu vida y va a hacer grandes cosas. Pastor, quiero darle muchas gracias por haber estado Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer haberlo tenido en Cairos TV, en los estudios y bueno, decirle que esperamos que próximamente podamos tener de nuevo esta oportunidad para hablar de diferentes cosas que también tienen proyectos, ministerios que están trabajando y para otras cosas que vamos a estar aquí como siempre con nuestros espectadores y nuestros amigos. Así que quiero darte ese tiempo para que te despidas de nuestros amigos que nos están viendo ahí en sus hogares. Bueno, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, de verdad que fue un gusto conversar acerca de la crisis que es un tema muy, que está dando mucho que dar hoy en día, muchas gracias a los pastores también, a todos los chicos, los técnicos, de verdad que se han portado súper bien, bueno, que el Señor les bendiga y adelante, a esforzarse y a ser valientes. Pues bueno, por mi parte yo me despido, Adela. Pues sí, yo también, un abrazo muy grande para todos y bueno, cómo no, pues también agradecerte, ha sido muy bonito compartir la presentación palabra contigo y con todos nuestros amigos de Cairo que siempre están ahí. Ya lo sabes, el consejo del pastor invitado que hemos tenido hoy, César, fuérzate y sé valiente porque dicen por ahí que de los cobardes no hay nada escrito. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!